Luego de que ayer se diera a conocer la suspensión de un magistrado del primer circuito por inconsistencias en su situación financiera y sus nexos, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se combata la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, expresó hoy su orgullo por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2019, un reconocimiento eterno a los ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua, que ha defendido desde que llegó al poder en abril de 2018. El Tribunal de Enjuiciamiento de la Sala 1 en el Reclusorio Oriente condenó por unanimidad a Jorge Luis González por feminicidio en contra de lesbí Berlín Rivera Osorio, con quien tuvo una relación sentimental desde noviembre de 2016 hasta el 3 de mayo de 2017. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hoy firmar el acuerdo comercial con China sin aprobación del Congreso si Washington y Beijing logran un convenio en el segundo y último día de negociaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador entregó a organizaciones humanitarias a los ocho policías y dos agentes que mantenían retenidos, en medio de las protestas en contra de la política económica del gobierno que provocó una crisis política y social. La actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada este viernes en Washington cuando participaba en una protesta sobre el cambio climático en la primera de una serie de manifestaciones que ha organizado contra la inacción política. Miles de personas salieron hoy a las calles de Haití en una mega jornada de movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moisés, a quien consideran incapaz de resolver los problemas sociales del país caribeño. Notimex. Comunicación global.